Mundo Bizarro es presentado por Cerveza Escudo ¿Te gusta el cine, la música y alucinas con toda la cultura pop? Te invitamos a nuestro club, uno donde todos los que tienen su cabeza y corazón repletos de estos datos inútiles son bienvenidos. Ya comienza Mundo Bizarro con Ignacio Rey, Gabriel Llanos, Guido Copa y Rodrigo Moya en Radio Z.cl ¿Niño nuevo? ¿Estamos ya? Estamos, pues, señor. Estamos, perdón. Yo siempre estoy esperando su gesto sensual y me deja ahí como en visto. Me siento así como cuando uno manda ese mensaje y lo voy a dejar en visto. ¿Cómo estamos? Buenos días, querida comunidad de Radio Z. Empezamos tres semanas bien, después de Autopista, que dejó calentito todo lo que estamos haciendo. Calentito como un buen café, que es el tema que nos reúne hoy. Solo vamos, querido niño nuevo, que ya medio lo saludé, a nuestro gran Guido Copa. Y, por favor, preséntanos a la invitada de hoy, que tú la puedes presentar mucho mejor que yo. Oye, hoy día nos acompaña, bueno, aparte de ser una muy, pero muy buena amiga mía, una seca, una crack ahí del mundo del café. Ella nos va a contar un poquito más, pero ella es Bárbara Chilin, fundadora de Aborigen Coffee. Y, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, Gavito? ¿De qué vamos a hablar hoy día, Gavito? ¿Por qué la invitamos a mi amiga Bárbara? No, la invitamos porque ella es una experta en café y a nosotros amamos el café, sobre todo el café Kume. Aprovechamos de pasar ahí el dato. Búsquelo en Kume Bazar o Kume, no me acuerdo cuál de todas tus páginas Kume hay. Y porque, claro, la cafetería en general es un lugar que reúne siempre grandes escenas, tanto de las películas como de las series de televisión. Así que, Bárbara querida, bienvenida. Espero que lo pases bien en esta hora con estos guatones nerds. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, a propósito, Nachito, nuestro capitán de acá de este buque, viene en camino. En cualquier momento aparecerá su amable figura en este espacio, pero mientras tanto vamos a ir avanzando. ¿Y cómo avanzamos todos los días, querido Guido? Con nuestro escudo, viejo. No solo de café y del hombre. Nosotros también vivimos de nuestra escudo smoke, que a propósito de café también tiene como un sabor ahumadito. Es como una buena cruza entre una rica cerveza y un café potente. Búsquela siempre en la barra.cl donde encuentra grandes ofertas y disfrútela en su casa o en un camping o en un asado o donde quiera. Porque usted, póngale no, crea. Está certificado por Mundo Bizarro. Lo va a pasar bien con una escudo smoke. Oye, Gavito, fácil de reconocer. Con esa lata azul. La lata azul, sí, distintiva. Al tiro. No te confundí entre las otras basuras que hay ahí disponibles, sino que te da directo al filete la escudo smoke. Sí. Oye, ¿y Newboy? También mencionar siempre a nuestro amigo Don Guilla, que seguro tiene smoke. Sí. Tiene. 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 Sí. El problema es que las vende abiertas, sí. Claro. Tiene un par de pales con esa hermosa cerveza. Oye, verde. Ahí Bárbara acaba de levantar una taza. O sea, yo doy por esto de que es café, ¿cierto? No, también le hace publicidad a Escudo Smoke, la Bárbara. Está como una Escudo Smoke adentro de un tazón de café. No, la verdad es que me fui tomando un té con jengibre y miel porque estoy con la voz un poco afectada el fin de semana. Es frío, por supuesto. Sí, claro. Claro, a todos nos ha pasado con el frío eso. Por si acaso, no es que me diga Bárbara, hable como Ana Gabriel. Ojo. No es una homenaje a Ana Gabriel. Ni como Darth Vader. Ni como Carla Valero, ni nada por el estilo. Tiene ahí, tiene un poco tomada la garganta. Así es. Bueno, y si de tomar se trata, ¿qué cosa más rica que el café o no, querido Guido? Lo empezamos a ver si alcanzamos por única vez en la historia de hacer la pauta completa. Y sobre todo ahora que no está Nacho, que nos quita tanto tiempo. Sí, se pone profundo, más encima con un café en la mano se puede filosofar horas. Oye, pero Gavito, antes de empezar a entrar en el tema de los cafés, a ver si Bárbara nos cuenta un poquito también, antes de entrar en materia de, bueno, de aborigen coffee, que es cierto que ella es la fundadora y si nos da un pequeño barniz ahí de lo que es el mundo del café. Así que Bárbara, te escuchamos. Deja sacar lápiz y papel. Súper. Bueno, como dijiste tú, yo soy la fundadora creadora de Aborigen Coffee. Es mi marca de café de especialidad. Me dedico a esto ya hace casi tres años. Y de hecho soy una de las pocas mujeres que tuesta además el café de especialidad. Porque para los que no saben, el café es una especie de cereza que se seca en unas camas africanas y posterior a eso se guarda en unas bolsas. Y es un café verde como una especie de arveja muy dura. Y es ahí donde uno ya aplica el proceso de tostado para poder ser consumido. El café de especialidad, a diferencia de los cafés comercial, funciona con puntaje. Muy similar al vino. Por lo tanto, tú tienes cafés de sobre 80 puntos. Eso ya es un café de especialidad. Y los que estamos capacitados. Y los Q-Graders, que hay muy pocos en Chile por lo menos, son los que hacen la pauta en el fondo para poder hacer el porcentaje y el puntaje del café. Para saber cuánto puntaje tiene y cuánto es el valor de él. O sea, Gavito, ¿partiste a la cocina a botar el Dolk, al Monterrey? Todas esas latas que tenía ahí. El eco. Y a propósito, ya que estamos en un mundo bizarro, nos gustan los datos medio frik. ¿Cachai la historia del café de Civeta, Bárbara, cierto? ¿Del café qué? De Civeta, ese que se lo dan a este animal, que es como una especie de gato, así como que uno tiene pinta de gato, y que lo procesa... El copywack. El copywack. Yo lo he probado, y la verdad, que ni un brillo. Ah, sí. Puro marketing. ¿El animal o el café? El café. Ni un brillo. Sí, lo probé hace como unos cinco años atrás, más o menos. No, no, no. Cuatro años atrás, sí. No es nada del otro mundo, la verdad. Bueno, para la gente que no sabe, ese, aparentemente, es como uno de los cafés más caros del mundo, y uno de los motivos por los cuales es muy caro, porque se lo dan a este animal, que se llama Civeta, lo digiere el animal y después lo defeca, porque sería que estamos en horario de familia, y después de ese proceso, se trabaja para servirlo, para que la gente lo consuma. Esa es como la rareza que tiene ese café, particularmente. Exacto, lo hace el mundo en Instagram. Me encantó eso, en horario de familia, pensé que, es decir, ya que estamos en horario de beca. Claro, justo en horario, más temprano. Oye, entramos en materia, ¿no? Sí, pero antes de eso, Bárbara, ahora y después cuando estemos, antes de despedirnos, ¿cómo la gente te puede contactar? ¿Algún Instagram? ¿Alguna web? Tengo mi página web, que es www.aborigencoffee.cl Instagram es arrobaaborigen.coffee Me pueden encontrar ahí, bueno, mi página tiene carro de compra En el Instagram está el correo, también está el teléfono de contacto Así que, bueno, y me pueden encontrar también en varias cafeterías de especialidad En hoteles, emporios Así que, a ese, a ese mismo Oye, niño nuevo es, pero viejo Me gané un café, creo que me gané un café, ¿eh? Me gané un café Oye, hablando de eso, mi amiga Bárbara dijo que Bárbara, cuenta tú mejor Lo que íbamos a regalar a la gente que participe Ah, ya, vamos a hacer, vamos a hacer dos preguntas básicas del café Que de dónde nace Y cuáles son las variedades de café Y los que contesten correctamente Les vamos a regalar medio kilo de café De algún origen que elijan Oh, estamos Qué cosa, madre Y qué origen puede ser o podemos elegir así, de la luna No, están todos los orígenes en la página web Perfecto Así que ahí lo pueden ver Oye, así que la comunidad cafetera que esté ya ahí participando De hecho, aquí tenemos el primer Mira, mira qué rápida G, copa Rodrigo Moya Moya sonido R y Moya también Y bueno, siempre recordemos Nuestra comunidad ya lo sabe Pero siempre pueden participar con nosotros Con el hashtag Mundo Bizarro Recuerdenlo que a través de ese hashtag Los vamos a estar leyendo Bueno, y empezamos, ¿no? Bárbara, tú abres los fuegos En esta ocasión nuestra invitada Las damos primero Adelante Ya ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? Ah ¿Estás hablando de lo que van a publicar ahora? No, de la cafetería que tú nos mencionaste Que elegiste ahí Que también se caracteriza ahí De una u otra manera Ah, perfecto Bueno, es que Pulp Fiction Es la tremenda película Un clásico Un clásico imperdible Y bueno Y como hay Mundo Bizarro Todos los personajes de Pulp Fiction Son mega bizarros Así que elegí a Honey Bunny Y Pumpkin En esta escena Bien Bien Bizarra Oye, Bárbara El café que sirven ahí Bueno, a la pasada ¿Qué café americano? El típico así como café Bien aguado Un café americano de los gringos Que se hace en una cafetera americana Que la deben conocer Que es por goteo Y en general Y en general los gringos Lo mezclan con agua No son tan Tan rubos como los italianos Así que Sí, típica cafetería gringa Con café gringo Bien aguado Que también me parece Bastante agradable Un café rico de tomar En las mañanas Para alguien que no le gusta Tan intenso Así que Y esta es la primera escena De la película Una de las primeras escenas De la película Que dentro de todas Estas historias mezcladas Es también La escena O el lugar Perdón Donde termina la película Recuerda que después En este asalto Que ellos hacen A la cafetería Están también Vincent Vega Y bueno John Travolta Y Samuel Jackson Están ahí Y ahí está Ah, mira Yo la tengo justo Bueno Y esta vez No es el álbum Un basuritas Y este guarda Que le roba la billetera Y le dice Mira, no hay problema Yo no Haz lo que quieras Pero solo vuelve billetera ¿Pero cómo va a ser ¿Cuál es tu billetera? Bad motherfucker Ahí está Ahí la saca A ver No, pero eso es La escena final Ah, la escena final Y pues porque Así parte Y después vuelve Después de que pasan 257 mil historias Retoma En la escena Cuando está en la cafetería Están estos cabros Ahí como Así después de la pega Haciendo algo buena onda Y es como que Interviene en este Asalto a la cafetería ¿Cachai? Y ahí le dice como Blaco Mira, da lo mismo Hagan lo que quieras Yes, robanse todo Me da lo mismo Yo lo único que quiero Es que me devuelvan Mi billetera ¿Pero cuál es tu billetera? Bad motherfucker Y ahí la boca Se la pasa Buenísimo Buenísimo Oye, ese típico concepto Como de cafetería gringa O sea, como Espalda con espalda De la mesa ¿Cierto? Ahí El waffles Sí, con su pancake Ahí Esa torre de pancake La malteada Un huevo con tocino Bien light Para empezar Las maltes El tipo calórico Oye, pero Bárbara En ese tipo de cafetería Igual es difícil Encontrar café de especialidad Como el de aborigen ¿Cierto? Es como más el café Como bien, dices tú Así como Bien aguado Bien O sea, bueno El café de especialidad Igual Es un café Que tiene una textura Bastante más similar Al té Cuando uno lo hace En filtrado Por ejemplo Ahora los cafés de especialidad También se usan Para máquinas de expreso Y obviamente Que es el tipo de extracción El que le da La consistencia Y el cuerpo Pero sí Lo pueden encontrar Bueno Una de las De las cafeterías Que a mí más me gusta Y obviamente Que es donde yo Está mi marca Es Mag Que es una cafetería Chiquitita Que está ahí En Apoquindo Muy bonita Sus dueños Son tremendamente Acogedores Las niñas que atienden ahí Son exquisitas Y Y preparan Muy buen café También estoy En Bueno En una Panadería francesa Que no Se la pueden perder Que se llama Madeleine Que está en Avenida Italia En Condel Que es La mejor Panadería Lejos de Chile Y obviamente Tienen el mejor Café De especialidad Al paso Increíble Ustedes dicen Que van de Parte Pundo Bizarro No le hacen Descuento Por si acaso Le cobran más Podemos llegar A un consenso Podemos llegar A un consenso Oye Bárbara Mira Bueno Yo que he estado Ahí A origen Coffee Si podéis girar Un poco La cámara Para que vean Ahí La belleza De la máquina Esa es la máquina Ahí es donde se hace La magia Sí Ahí se hace La magia Mira Es una máquina Que me traje Estados Unidos Una Mill City Hecho Por unos gringos En Minneapolis Que son secos Y además Que la línea Que manejan Es muy bonita Todo muy vintage Y bueno Como buenos gringos Son tremendamente Serios Y es Un filete Es un filete Y obviamente Que es uno De los puntos Súper importantes Porque uno puede Traer el mejor café De especialidad Pero si Lo vas a tostar En una En una olla Fantuzzi Difícilmente Vayas a A lograr El objetivo Principal Que es En el fondo Tener el mejor café De especialidad Y bueno Eso también Me 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 destaca Como dentro De Quizás De otras Tastadurías Que Tengo Harta Harta Tecnología Invertida Con respecto También a A estandarizar Los tuestes Las medidas De los colores Está todo Súper Marcado Porque fueron Los gringos Los que inventaron El café De especialidad Por lo tanto Tienen un montón De reglas Y Y de procesos Que Que hay que cumplir También Para poder Entregar Un Un elemento Y un producto De calidad Y de excelencia Oye Me está dando sed Me está dando sed Pero no de la No de la habitual Oye Hay un Hay 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 cafés Que van Mezclados En tragos Y todo Y que son Cosas bien interesantes Le tocaste La fibra Con la palabra Trago Claro Me tengo que ir Para ese chiquillo Cuando menos Lleguen Nacho Me retiro Oye Repitamos Ahí las preguntas Bárbara Para que la gente Ya esté ahí Participando Cuáles eran ¿Cuáles eran Las dos preguntas Por esos dos Medios kilos De café De aborigen Coffee ¿Dónde Nace El café Y cuáles Son los tipos De variedades Que existen? Perfecto Atenta La comunidad Tira una pista De algo ¿No? Pero por último Todavía no Esperemos que pase Un ratito A ver si alguien Responde sin pista Y si no Tiramos ahí Un caramelito A ver si alguien Lo agarra Eso Un tal R Moya Un tal Moya Sonido Ya aquí Ídolo ¿Con qué nos vas a sorprender Tú? Oye Con esta serie Que es nueva Muy Se estrenó Esta semana ¿No? Se estrenó Esta semana Creo que hace El año 89 Solamente Uy pero acá Estás salvado Por la campana Gabito Cuánta alegría Te dio Zack Morris A Kel Kapowski Cuántas tardes De jugo Y ahí está La cafetería emblemática De nuestra cultura pop El Max ¿Te acordáis? Si nos ha divertido O sea Hay un capítulo De la segunda temporada Que había como Salvemos el Max Este es el teléfono El teléfono ahí Sí El teléfono público Cuántas llamadas Gabito De ese teléfono hiciste Tengo que vender La casa de mis padres Oye Que gran personaje Bueno Tenía muy buen personaje Esta serie En general Oye Y Screech Terminó liquidado No por tomar café Precisamente No Por jalar café Claro O pincharse café O pincharse Pincharse Oye Ahí Bueno Sabéis que De Max Solamente salió La primera temporada Y la segunda Y era como El consejero Yo te acordás Que cuando llegaban A estos cabros No hubo un problema Y como lo aconsejaba Y muchas veces Le hacía magia Era como Con cartas Era como La bulto responsable Que tal vez no tenían Los cabros en la casa Si lo tenían Encontrado en la cafetería Exactamente Cafetería cerca Al colegio Qué mejor Bueno Insisto Esto es demasiado gringo No recuerdo Haber tenido una cafetería Lo más cerca Yo tuvimos en el colegio Un carrito completo Y eso va y pilla Ahí en Rodrigo Araya En la plaza Rodrigo Araya En la rotonda Rodrigo Araya En la rotonda Rodrigo Araya Pero no recuerdo Así como un lugar No recuerdo Como un lugar Pero sentarse Con los compañeros Así como Era tomarse Como una balteada Dos por cien Cuando ten Nacho Va a poder confirmar Lo que digo Pero lo más cercano Americano que teníamos Nosotros en el colegio Era que el Flaco que vendía dulce afuera Decía Chicle americano Dulce americano Es el lo más Lo más americano Que teníamos En el colegio Oye pero Dale No Era Zach Morris El crítico Ah perdón Zach Si dale No Vamos a poner emblemática De nuestra cultura popo Gabito Bárbara Ahí la cafetería Y escolar Insisto Demasiado gringo Muy lejos de nosotros Pero también emblemático Cuando uno ve estos capítulos Y No me lo perdí Salvamos la campana Ahora No sé si tomaban café Como tal en esa época Porque igual eran Escolares Pero bueno Pero la cafetería de Max Ahí Tremenda Así que Eso Gran 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 recuerdo Del año 89 90 Un poquito de tiempo atrás Nomás El fin de semana pasado Niño moño O sea Niño nuevo No estaba Ni dando vueltas Pero esta La vi en los 90 Si la daban en el 13 Si La daban en el 13 No pero Yo creo que fue New Boy ¿Cuántos años tenía ahí? Al 89 90 89 tenía 2 Gabito Gabito estaba en cuarto medio O sea Yo tenía espinilla Ya pues viejo Yo tenía hígado graso 2 hijos del cana Tenía Gabito Se afeitaba 4 veces al día Gabito No Gabito Gabito ya era un hombre Así que Ya Gabito ¿Tú qué nos trajiste? Yo traje Mira Esta vez No me arriesgué Me arriesgué cero Porque creo que Es importantísimo rescatar La cafetería Probablemente Más 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 famosa De la cultura pop El Central Park Una cafetería que además No existe Que diría que es una de las cosas Más maravillosas Ahora Ustedes pensarán Bueno si alguien Por si alguien En este planeta No sabe Qué es el Central Park En la cafetería De Las Donde Prácticamente Todo pasaba A ver También en los departamentos Pero principalmente En esta cafetería Y en ese sillón Era cuando se reunían Los seis amigos Y Tenían los diálogos Más Hilarantes De la serie En algún momento En la primera temporada Rachel Trabajaba En este café Y Gunter Que es Como el que atienda Y el dependiente De la De la cafetería No el dueño Porque el dueño era otro Pero apareció muy pocas veces Estaba enamorada de Rachel Esa era otra Como de las tensiones Que había Cuando aparecía Rachel Y se volvía loco Así Y alucinaba con ella Bueno Este actor murió Hace poquito Hace Algunos meses Diría que Menos de un año Y en este capítulo Que es de la Tercera o quinta temporada Joey no encuentra Trabajo Y se pone a trabajar Ahí en la cafetería Pero él no reconoce Que trabaja en la cafetería Y se hacen locos Entonces se generan Situaciones muy Él como que le pregunta Así como En la buena onda A los amigos Oye ¿Querés tomar algo? Sí, sí ¿Pero por qué me estáis preguntando? No, no Es que porque Quiero saber nomás Si querés comer algo Nomás Ah chiquillo y usted Ah buena onda Buena onda Y claro Después en algún momento Usted le dice Oye déjate payasear Y le pone el delantal Que identifica a la gente Que trabaja ahí Y ahí queda en evidencia Entonces el tipo Tiene un diálogo divertido Que le dice como Al amigo A Ross Le dice como Pero güey ¿Por qué no reconocís Que trabajas ahí acá? No pues güey Porque se supone Que uno cuando es actor Trabaja de mesero Y después es actor Y le va bien Porque yo voy En el camino contrario Yo estoy trabajando de actor Y estoy volviendo a ser mesero Entonces como Esta voz del mundo Al respo No corresponde Bueno Central Perk Este es un lugar Muy muy icónico Que uno puede visitar El estudio Es más Yo lo hice Está Si tú vas a Los Ángeles Bueno Esta cafetería Supuestamente en Nueva York Pero si tú vas Visita los estudios Warner En Los Ángeles Dentro de todas las cosas Que puedes mirar Está la cafetería Del Central Perk Y tú te puedes Yo tengo foto En ese sillón De hecho Y con una Así como Una típica tacita Más o menos ancha De Que Negra Que tenía el nombre Central Perk Tú puedes sacarte foto Ahí Y obviamente Toda la gente Todos los giles Y nerds Como yo Nos sacamos fotos De ese lugar Es una parte Bien entretenida Del tour Porque te cuentan Un poquito Cómo se hacía Friends Y todos los detalles Detrás de esta historia Tan Famosa y exitosa Yo sinceramente No soy un gran fanático De Friends La he visto un montón de veces Pero no soy de la gente Que siga Y se sepa Todos los capítulos De Mora Y nada por el estilo Pero De todos modos Me parece que Una cafetería Que había que rescatar Así que Yo nunca he visto Friends ¿En serio? Yo tampoco Ayer me puse a mirarlo de nuevo Y de verdad Entretenido Te insisto Yo no soy así como la gente Mi hermana Para pandemia Aprovechó de ver Friends De nuevo Del principio a fin Pero ordenado Todas las temporadas Capítulo por capítulo Ya como Otro nivel Gabito ¿Tú tenías el ego De Friends Ahí en tu casa? Sí Es un regalo Ah ya Tengo otro dato Freak Cacha que En el sudeste asiático En Puta En típico Estos lugares Donde vendían Happy pizza Estas Como Alimentos mezclados Con droga Estaba lleno De Era como una especie Como de Comedores Pero living O sea Tenías que sentarte Pero comidas Con unos mesones grandes Donde te vendían El copete Y estas comidas Con 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 trampa Y en la tele Siempre estaban dando Friends Siempre Entonces veía Y gringos Que estaban Bueno Todo el día Echados ahí Viendo Friends Y comiendo así Estos alimentos Estimulantes Este intelectual Como zurro Sí Pero Todo el día Estaban pegados Y estaban así Obviamente Sabían de memoria La gente que es fanática De Friends Es heavy Es super Es enferma Es enferma Ultra barra brava Ultra barra brava Sí Ultra barra Ahora Abundo de datos freak También Durante un mes Abrió Central Park En Nueva York En la calle Lafayette Así como una especie De De Promoción Porque se cumplían Si no me equivoco Veinte Perdón La décima temporada De la serie Hicieron Un capítulo O sea perdón Hicieron Armaron un lugar especial En Nueva York Y la gente lo podía visitar El café era gratis Pero tenía que hacer Una fila Aquilométrica Para poder entrar Y estaba ambientado Exactamente como el Central Park Original La gente alucinaba Así fue furor Duró un mes Y lo otro Es que en varias partes Del mundo Se han hecho Como réplicas Del Central Park Sin ir más lejos En Chile Había una En Las Condes Que duró cuatro años Pero después del estallido Y la pandemia Cerró Ahí estaban los militares Que se llama Central Friends Coffee House Así que chiquillos No vayan a visitarla Porque la cerraron Qué verano Gabito ¿Alcanzaste a ir o no? No Bueno No siquiera Ayer existía esa hueá Lo descubrió Ayer buscando Investigando Yo me acuerdo Me acuerdo Porque tenían como un Bueno y ahora estamos Cerrado el capítulo de hoy Sí Ahora sí Nacho conectando No si me acuerdo Que era como Tenía como un convenio Con una tarjeta De un banco amigo Entonces como que La promocionaron harto Entonces por eso me acuerdo Pero tampoco nunca fui Sí Tampoco la verdad Bueno y también hay en Madrid Y creo que no sé En Londres En altas partes Hay alguna réplica Que rescata el espíritu Del Central Park Original Ficticio de Friends Bueno Bárbara Ignacio Ignacio Bárbara Hola Ignacio ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Bárbara ¿Cómo estás? Buenas tardes Un buen saludo Bárbara Buenos días Bárbara Bien Hueso Hueso Bien Acida Al tiro Buenas noches Buenos días todavía Yo soy aquí el patito fres Soy el patito fres Para que sepas No pero con esa mirada viejo El Zulander El Zulander ¿Estáis sin cámara O estáis muy Quietos? Estoy muy quieto perro Tranquilo Tranquilo Ya voy Ya voy papá Estoy retocando mi experiencia Calmado Eso Mira No Alcanzaría a entrar en pauta Nacho ¿No? A todo esto Es tu turno No no creo No no denle nomás Yo lo voy a De ahí De ahí Un ratito Eso Ya entonces Mi planita bárbara ¿Quién les trae también? Son las once Son las once veintiocho chiquillos Yo les doy la hora Sigan nomás Adelante bárbara La hora exacta ¿Y la temperatura Nacho? La temperatura ¿Qué tenemos para hoy patito? 15 grados 15 grados 15 grados Gracias por llamar ¿Qué manera de llamar esa mierda? Bueno Manso Poltergeist Nos cayó el caminé Sí Oye Alcanzamos en la segunda De bárbara ¿Cierto? Niño De la pausa Ya que Nacho Esto no abanicó Listo Ahí apareció ¿Cómo están chiquillos? Estaba mejor la foto ¿Cómo están? Mira ahí están los perritos Bueno Es lo que hay Es lo que hay chiquillos Bueno Ahí estamos con el segundo bárbara ¿Cierto? Ahí vamos Sí Oye que linda peli bárbara Sí Yo nunca la he visto Nunca Ya Córtala Córtala He visto todas las comedias románticas Hueonas del mundo Y no has visto a Meligo Tal cual ¿Qué querés que te diga? Es una Es un peliculón Más encima la dirección de foto Increíble La música No Es un lujo Es un lujito Maravilloso Y ella también Esa carita súper tierna Que tiene siempre como enamorada Sí Muy linda Siempre viviendo en la estratosfera Oigan No quiero No quiero embarrar la onda Pero Gabriel tiene una ex Que le decía a la Meli ¿Por qué? ¿La conoció en un café? No Porque era muy dulce Ella Una mujer muy dulce Muy amorosa La saqué de un café La saqué de un café Bueno, ahí sí se fijan Bueno, ella Se pone atrás A mirar a este chico Que le gustaba Y ahí Claro Ahí yo Si hubiese sido No sé Directora de cine Y más encima Una película francesa Ambientada Hubiese hecho Un expreso decente Que no Era guapo Seguro Claro Un café Porque el expreso Tiene que tener Un cuerpo Una crema Que perdure Un color Atigrado Esos son como Los mejores expresos Esas son las características De un expreso perfecto Entonces Claro Ahí Se cayeron Independiente Que Que claro Que un detalle Que solo Alguien tan ñoña Como yo Se puede dar cuenta Oye ¿Y está enamorada De Kevin Johansson a Meli? ¿Qué se parece? Dios mío El primo Se enamoró a varios No solo es Y enamoró a varios Esta chiquilla Aparte Bárbara Utilizarle Usar un café De especialidad En versión late ¿Es un crimen O no? ¿O está permitido? No Está súper permitido De hecho Hay cafés de especialidad Que Que funcionan Perfecto Con leche Dependiendo del tostado Tú puedes ir Haciendo las combinaciones Capuchino Late Mocachino Que se yo Cortado Y hay algunos Que funcionan Súper Súper Bien Con la leche De hecho El 80% De la población Chilena Toma café Con leche O sea Muy raro La gente En general No toma Espreso Espreso Bueno Los que saben Un poco más De café De especialidad Se toman Filtrados Pero Sí Todo el mundo Toma café Con leche Impresionante Impresionante Entonces Puedo seguir Tomando café Con leche Sí No 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 Es como Meterle un vino De 95 puntos Coca-Cola No Esa no es La ecuación No No Se puede Se permite Y todo bien Todo bien Obligado a ver A Meli No más Pocavito Ya que Me tiraste a los leones Que no la había visto No Pero es que No hay visto Cada bodrio Y no hay visto A Meli Cortala La voy a ver La voy a anotar Después de ver Un par de películas Pendientes Necho ¿Subís con la tuya O vamos a No tenemos que ir a Tanda ¿O no? Bueno ¿Qué dice Don Rodrigo? Tanda pero cortita Alcanzamos a poner la puntita Niño No Su café de especialidad Es poner la puntita La canción Oye bueno Aprovecho Nacho ¿Te acordáis? ¿De Pedro Rus Del colegio? Compañero mío En derecho ¿Te acordáis? Nacho tú Esté derecho Sí pues Oye supe Que ve Mundo Bizarro El Pedro Rus Así que ¿En serio? Sí Muy buen tipo Tengo muy buenos recuerdos De él El gran Pedro Rus Uy también Nos están viendo De Valdía Hay que Hay que preguntarle Si él también Tiene los mismos Lindos recuerdos De ti Sí No No Super buen tipo También nos está viendo Arayita Avisa por interno Que quiere participar Pero el Gil No ha respondido A las preguntas Así que está quedando Pero incluso Tienen que seguir Aborigen también Porque si no No van a ganar Obvio Obvio que sí Tal cual Justamente Oye Y ya que estamos En nuestro periodo De radio comunal Felipe Rubio También desde Buenos Aires Me manda una foto Tomándose un café Al lado del obelisco En una cafetería porteña Y está remojando La mayalura en el café Bueno Después La próxima semana Queremos una foto De esos mismos Hay más fotos Pero con la playera Mundo Bizarro Y abrazado a ti Negro Sí De hecho Mandamos Gabito Solamente A dejarle la polera A Felipe Y se devuelve Listo Listo Oiga Por supuesto Por supuesto A Bárbara A Bárbara Ya le ofrecieron Un par de tazones De Mundo Bizarro Un par de Un mug Ya se los dejó ¿Son mug Los que tenemos chiquillos? El problema es que Solo resisten copete Solo resisten copete Los tazones de Mundo Bizarro Le vamos a mandar una polera Y un tazón Mínimo Mínimo Bueno Alcanzamos a poner la puntita Niño nuevo Mínimo Sí De este temazo de Blair Coffee on TV Mientras menos hablemos Exactamente Si se callan Gabito Mientras menos hablemos Aquí en la media Terzo Coelho Tranquilo Gabito Para pedir la puntita Se muera como 4 minutos Sí La canción entera Ya Vamos con canción y tanto Chiquillos vamos Vamos a una pausa Volvemos de inmediato Con Mundo Bizarro ¡Gracias! 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 En los juegos de acción De aventura En los de guerra En los de simulación O en los de carreras La estrategia que tomes Para vencer Es fundamental Por eso no importa El tipo de juego Que elijas Ni el camino Que tomes para ganar Lo primordial Es un computador Que te acompañe Hacia la victoria Con el mejor rendimiento Disfruta tus partidas Favoritas Sin interrupciones Con el notebook Número 1 Elegido por los gamers En Chile Acer Nitro 5 Juega más fuerte Más rápido Y logra la victoria Disponible En las principales Tiendas de retails Del país Y en AcerStore.cl En audio música En audio música En audio música Encontrarás lo mejor Y los más variados Instrumentos musicales Para hacer explotar Tu talento Y el audio De mayor calidad Para que tu pasión Por la música La lleves a otros niveles Guitarras Bajo Teclado A que lo tuyo Es la electrónica Los mejores sistemas De DJ A que no tocas Ni el timbre Pero adoras la música Más que cualquier cosa Sistema de audio Parlantes Y amplificación Los mejores Y a total cáncer Visítanos en nuestras Distintas tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente Todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites En nuestro sitio Audio música Punto com Audio música La tienda de instrumentos Musicales Y audio pro Más grande del país Muy bien chiquillos Estamos de vuelta ¿Cómo estamos? ¿Lo estamos pasando bien o no? ¿Lo estamos pasando bien o no? Ya, muy bien Excelente Oye, estamos Que entretenido Estar haciendo este repaso Por la cultura pop Y aprendiendo Al mismo tiempo Me siento como en el mundo Del profesor Rosa El cual Oye Es más La comunidad está activa Nacho, ojo Mira ¿Has leído o no amigo o no? A ver Por interno me escribieron Oye, tengo una pregunta Para la especialista ¿Qué es mejor Para la preparación En la casa Para un café? ¿La prensa francesa? ¿La cafetera italiana? ¿O la que es por filtro de papel? ¿Qué me recomiendas Para que quede mejor? A ver Lo que pasa es que Son tipos de extracción Súper distintos Y son resultados De 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 café también Súper distintos Obviamente Obviamente que La prensa francesa Bueno La prensa francesa Es una manera De preparar el café Que es lo que más Se acerca A cuando uno Cata el café Entonces En estricto rigor Tendrías como El sabor más Parecido A una cata de café A mí Personalmente La cafetera italiana Me encantaba Creo que Que el resultado De Es un café Con harto cuerpo Que yo creo Que de repente La gente busca Un poco eso Ahora Que tienden A poner El café Y a irse A duchar Que es un error Gravísimo Porque termina Claro El café hierve Y al final Te tomas Mucho rato Libre Elegir Es como los minos No sé Que te gusta más Un carmenero Un carnet No sé Depende del día Depende de lo que vaya a comer Depende Esto es lo mismo Cosa de gusto Claro Les recomiendo Para la Cafetera italiana Que siempre pongan Agua tibia Y que siempre estén Mirando su café Y que no lo dejen Erguida Con ningún punto de vista Y de todas maneras Van a notar la diferencia Que se van a tomar Un tremendo Tremendo café Bárbara Yo aquí tengo Un problema en la casa Porque a mi señora Es pura Cafetera italiana Y a mi me gusta La prensa francesa Y un par de veces La desarmada Entera La italiana Y ponía mal el filtro Y me explotó Te juro Y me quedó así Por la grande Lo puse como alrededor Del filtro Así que tengan cuidado Cuando la lavan Oye Nacho Ojo Nacho Que se lo esculpa La cafetera No se esculpa El pelotudo Pero Problema usuario No Nunca me he quemado todavía Pero me ha pasado Todo tipo de cosas Ya Eso A mi yo encuentro Que en la Cafetera italiana Queda más fuerte No sé Quizás Obvio Es un tipo De extracción Que Donde el café Agarra mucho más cuerpo De todas maneras Oye Podríamos Reforzar el concurso Porque ya hay Varias gente participando Algunos preguntando Que eran Son tres cosas Son tres pasos Uno Que sigan a Origen Coffee En Instagram Y son dos preguntas Bárbaras Que las repites Por favor Donde nace El café Y cuáles son Los tipos De variedades De los granos Perfecto Y por supuesto Me tienen que seguir En Arroba Aborigen Punto Coffee En el Instagram Y pueden ver Todos los orígenes En la tienda Comprar a través De la web En www.aborigencoffee.cl Y también Seguir a Gabriel Llanos También importante Sobre todo Están solteras No es necesario No, síganlo en Twitter Que nunca respondes Oye Aquí En En Twitter Bárbara Sorry Una cosa Hay algunos cafés Que son así Como más malos Que podríamos decir Que traen basuritas A ver Lo que pasa es que Hay una Era un guiño Qué bueno Yo lo completé Lo completé Ese está Ese está completo Podemos mostrarlo Página por página Solo por ti Bárbara No por los demás Solo por ti Podemos mostrarlo Página por página Había uno que se llama Cafetanga ¿No? Ahí se onda Ahí Juan Patotero Juan Patotero También uno de mis favoritos Buenísimo Bien Muy bien Ya cumplimos la cabal Gustavo Mito Oiga ya Suficiente Ajito justamente Estaba preguntando por Twitter Si era necesario Ocupar para la italiana Agua tibia Frío caliente Ya lo dijo Bárbara Tibia Agua tibia Ahora también El agua Es fundamental Bueno Sobre todo Para las máquinas de expreso Pero En la casa También ideal Usar Agua Agua filtrada Verdad No voy a decir marca No voy a decir marca Pero hay un agua Con verde Que es demasiado filtrada Y que tampoco sirve tanto Pero Lo ideal es como la típica De bidón Que Sabemos cuál Esa misma Oye La cota Aquí en Twitter Dice En el fondo Podrían decir que En Mundo Bizarro Se les quema el café No sé a qué se refiere la cota De ahí lo vamos a conversar el jueves No No hables por todos No hables por todos Yo creo que no Porque hay uno que yo lo conozco bastante Así que Sé que no Al italiano Al italiano Al italiano Bárbara Si yo caigo Tú caes conmigo Eso Muy bien Igual que en el avión Tal cual Oiga Dice Cototo Qué buena pregunta ¿Y califica el café Del videoclip De Take On Me En este conteo? Totalmente Qué buen café Sí Qué buen café Uno se transforma en dibujo animado Fatrider dice La mejor es la máquina de expreso Por lejos Es bien rica Yo encuentro Es una solución Bien facilona La Cote ya está participando Ya está siguiendo A café de especialidad en Chile Al café De nuestra amiga Francisca Rosa No es que la bajada Que es café de especialidad en Chile Aborigen.coffee Con dos S Y dos S Ya Y Fatrider también Fatrider dice Hay que saber usar la cafetera francesa Por lo general Queman el café No La cafetera francesa La están poniendo con la italiana Es la prensa francesa Y esa no se queman Yo La prensa francesa No es llegar Echar el café Meterle el agua Esperar un poco Y bajarla Tiene todo una Un ritual Que de hecho Yo se las puedo enseñar Porque yo además Hago Catas de café Y hago conversatorios De café Súper relajados De no más de seis personas Donde Es para gente Que no le interesa Ser barista Por supuesto Y que quiere tener Nociones de De café De café Decente Va a poder hacer En su casa E ir aprendiendo Porque Finalmente El café de especialidad Creo que le falta mucho Acá Muchísimo Creo que hay muy Muy poco mercado Entonces Al final La gente Se queda Con lo que Con lo que prueba Que es súper acotado No se abre un poco Como al espectro Y Bueno Si es que quieren Tener Una Un Un taller De conversatorio Súper relajado Con respecto al café Me escriben Y nos Nos contactamos Y pueden aprender Un montón Y llevarse el café Se llevan también Una ficha Como preparar café Cosas básicas En su casa Y ir mejorando La mano O sea Por ejemplo Puedo aprender Si soy un usuario Amante del café Puedo aprender A prepararme lo mejor Y a elegir lo mejor ¿No cierto? Es como que quedo ahí 2.0 Obvio Porque por ejemplo En general Los cafés Bueno Los comerciales En general He mezclado La robusta Con la arábica Esos son los granos Ahí di un tip Para los Es una pista Así que sí Verdad Verdad Los cafés de especialidad Son 100% arábicas Entonces Ahí también En este conversatorio Yo muestro Cuáles son los tipos Los diferentes granos Cuál es la diferencia Entre una arábica Y una robusta Independiente De que hay Que se dedican Los que se dedican Que son los Quality Coffee La gente capacitada Para puntuar un café Hay solo de robusta Para mi gusto La robusta Es solo la puerta Cuerpo Y no tiene Ninguna característica Como positiva En cuanto A los sabores Entonces En el fondo Se la echan A los cafés Para Para darles Más cuerpo No tiene Ninguna otra Propiedad Más que eso Ah genial Chicos Seguimos repasando Ahora Algún otro cafecito Vamos con el mío ¿No? Dale Vamos 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 No salió Nunca No Pues verdad Ha salió Más que los Simpsons Sí Oye Pero es que Muy bonita Pues Ahora no me diga Que no le cae A John Cusack A Kate Beckinsale Grande Grande John Cusack Es del especial Que pero Me harían Cambiar el hueveo De Tu puedas Por John Cusack No Tenía que ser Un mérito A nuestra historia Ok Le regalo Cumpleaño En agosto Oye Vámonos A esta historia Más romántica Esta es para morir De diabetes Maravillosa El año 2001 Hoy pensaría Que no es tan vieja Pero Una historia muy linda Que aparte Está Está muy basada Porque la película Se llama Serendipity Y el café Al cual nos vamos a referir Serendipity Que queda en Nueva York Y por lo que yo sé Obviamente Yo no lo conozco Pero las fotos que he visto Los comentarios que leo Es que Es muy pituco Es muy pirulo Y La película Bueno es muy linda Porque ellos Van a esta Cafetería Pastelería Que entiendo que ahí Se pueden comer también Buenos dulces Y Y ahí como que Empieza la onda Y como que Quedan enamorados Y después no se ven Nunca más Ahora Yo no sé Por lo que he leído Estuve leyendo ahí Algunos reviews En gringo Y está súper bien Y está súper bien evaluado Este café Y aparte Le roban el nombre Porque vi que también Hay uno en Argentina En verdad En Latinoamérica Está lleno ya De Serendipity De café Serendipity Y para los que no saben Serendipity Es Serendipia Y Serendipia Es una casualidad Afortunada Es cuando pasa algo Muy fortuito Pero muy bueno Entonces Todo el Como la narrativa Al principio Ellos se conocen Y ahí queda Como este Este jueguito Servido Como que el romance Empieza en el café Y después ellos Vuelven al café Separados No se encuentran No se encuentran No se encuentran No se encuentran Y bueno Sabrán lo que pasa Al final de la película Así que bueno Sin spoiler Tiene 21 años No va en la película Un minuto 47 segundos Están ahí en el café Y aparece la entrada Del café Sí, para que lo conozcamos Ahí está Ahí, justo ahí Es muy bonita la fachada Es preciosa Y es muy como Bueno Y aparte esto es Navidad Entonces como que Uno se imagina Que todo está más ornamentado Mira Al buen café helado Al buen café helado Yo pensé que era Onda Starbucks Pensé que era el café Paula ¿Tú decís? Es que ya no existe ¿No? Entonces el otro El café Santos No, tampoco No me cae el colonia ahora Eso te falta Nomás Para todos los cafés muertos ¿Cachai? Oye Bueno Al final Es como Es como ahí Todo el mito En torno Lo podemos decir No le podemos dar ahí El turno a Bárbara El café helado ¿Qué recomiendas Bárbara? ¿Qué café deberíamos ocupar? ¿Un buen café helado? Para el café helado Yo encuentro que los filtrados Funcionan súper bien Los cafés filtrados Son cafés súper suaves Con textura Como les había dicho antes Como de té Que funcionan perfecto Funcionan perfecto Para café helado Igual que No sé Si te quería hacer Un Se me fue el nombre En este minuto Que es el típico Postre italiano Que es el helado Con un shot de espresso Ah El fogato El fogato Sí Eso ¿Cómo no vas a ver tú Porque yo copa Ah Fogato Fogato Más que cosa Bambina Más que cosa Fogato Copa Que son increíbles Y ahí Sí Obviamente Tiene que ser Con un espresso Pero para los Pero para los cafés helados Sí Un filtrado Anda súper bien Anda súper bien Bárbara Bárbara Pero para los Guasos como uno Entonces tiene que ser Un café que no tenga Un sabor tan dominante Como que yo lo entiendo Un poquito así ¿No? Exactamente Exactamente Ok Ok Y el helado No puede ser Chamonix nacho Por si acaso No Yo estaba buscando uno Ya ok La idea es que Pruna Lo dejemos de lado A ver Es que aquí Bárbara sería Chamonix Tú cachas Aquí todo Todo es retro Todo 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 El club de los Snob Listo Ya Oye Sigamos avanzando Pasemos al último De Bárbara ¿Te parece? Porque yo creo No voy a alcanzar A hacer el otro Sí pues Obvio que sí Esa muy molida Pasar al último De nuestra Querida invitada A ver ¿Qué los trajo? ¿Cuál los trajo? Películas Aparte que una película A ver Sí A ver A ver pajarito Tú 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 Sí Muy bueno Bueno Bill Murray Ahora Fue un lado Fue un lado En esa época No estaba aún Fue un lado Fue un lado Disculpa No fue el programa Pero te cuento No ha visto esto ¡Chaaaa! Esto sí lo tengo En el pendiente No 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 te pasaste Es que Es que Es patrimonio de la humanidad Compadre Bill Murray No 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 me entra Lo mismo dice el de ti Lo mismo dice el de ti Oye Hicimos hasta un capítulo En el web show Para variar Para variar Que nos cuente nuestra Amiga Bárbara Entonces ¿De qué? Mira cómo se toma el café Ahí hay muchachos Suaves Siempre Hetno Sí Suaves Pituco Sí Finito Pituco Piconos Piconos ahí En el día de la pelotada ¿Se recomienda tomar así el café Y después un pucho? Bueno Harta gente Harta gente lo hace Lo asocia ¿no? Lo asocia y bueno Y anda con el termo Para arriba y para abajo También de café Sí Sí No pero ¿Será que anda encañado? Película Que anda con ese Sí Bonita Bueno y ella Que después desapareció El mapa un buen tiempo Y ahora reapareció Hace poco en una serie Con su hija La Antimal Tower ¿No? Sí Ella es como modelo De Lancome Una cosa así Sí Ahí siempre aparece Preciosa Y muy buena actriz Además Fíjense Y parece que ya Lo mataron Lo mataron Podría haber Después de todas las puntas ¿No? Sí Es que ahora En la última película Hasta cancelaron la película Así por Por el tema que había tenido El muchachín Bill Murray Un plástico Una película Un clásico Un clásico Y así Pero este Este es el de El de Lo que fue Mery Exacto Y el papá De la chiquilla La colorina De How I Met Your Mother Acuérdense Ah Puta no lo he visto Esa serie Ah Viste Echémoslo 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 No Si hay tantas Que no hay Robotex Oigan Dos datitos Bill Murray Antes de ser cancelado Ya tenía fama De ser muy raro Porque se contaba Que le gustaba Ir a carretes De gente que no Conociera nomás O sea A carretes Donde hubiese gente Que él conocía No iba Iba Le gustaba ir a lugares Donde él no conocía a nadie Y así para pasar Es como piola Como que le costara más Que le hablaran ¿Cuántas veces le hiciste? O sea Para todo Para que No O por error De jurado Así Te metiste al carrete equivocado Varias veces Varias veces Ya Otra cosa En la película Originalmente También caíste en lugares Donde te trataban Por tu nombre Sin conocerte También Bueno En la película Originalmente El personaje Bill Murray Muere Muere Entonces Como cuando se Cuando se dieron cuenta Cuando la estaban Filmando Que la película Tenía un tono Como 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 súper A mitad de camino Entre que a veces Te ríes A veces te dan ganas De llorar Ahí se dieron cuenta Que era mejor Que a Phil Connors No lo mataran Y por eso Nuestro amigo No fallece Ahora Supongo que a esta altura No será spoiler ¿No? Yo creo que un poco O sea Ya le mataste La película A Guido Pero no importa No hay problema ¿Para qué la voy a ver? Cuéntamela A todos los Guidos Del mundo Le mataste La película Pero bueno Pero a quién Le importa Guido Y de lo más Interesante Es que al parecer Phil Connors Es bien bueno Para el café Porque como se repite Se repite la historia Aparece Tomando mucho café Dicen que se tomó No sé cuántos Millones de millones De millones De café Para la película Sí Es verdad Por eso Estaba medio Exaltado Oye Bárbara ¿Y es posible Que a mí me haga bien Un cafecito Antes de irme a dormir? Podría ser ¿O no? La verdad es que Mira El nivel de cafeína Es un mito Que de verdad Ahí es cuando Te das cuenta Que la gente No cancha nada Cuando te dicen No, yo me tomo Un espresso Para partir el día El contacto Del café Con el agua En un espresso Es de 29 segundos 26 segundos Depende de tu receta A diferencia De un filtrado Que el agua Está en permanente Contacto con el café Por lo tanto Mientras más contacto El agua Este con el café Más cafeína tiene Entonces un filtrado Que lo tiene En el fondo Con esta textura Súper delgada Tiene mucho más cafeína Que un shot De café expreso ¿Cachai? Ya Entonces claro Lo ideal es que No te tomes El café Dependiendo de cada uno Yo me puedo Y a mí Me da lo mismo Me puedo tomar un café A las 7, 8 de la tarde Y me voy a dormir igual Bueno Tengo dos hijos Así que Me duermo Lo suficientemente cansada De plancho No me duermo De plancho Así que Ya, ok Pero si Idealmente Para la gente Que tiene como problemas Para conseguir el sueño Y todo Idealmente que no Ahora también El nivel de cafeína De un café Que no es café Es mucho más alto Porque Todos esos cafés Se procesan En máquinas Que no es solo de café Sino que hay un montón De cosas Tiene soya Tiene altas cosas Y claro Le meten Le meten Cochiná Y el nivel de cafeína Es súper alto Elijamos los ganadores Chicos Estamos ahí Al borde Eso Buenísimo Si estamos súper al borde Que entregar ahora ya Mientras miran La lista de ganadores Agradecemos como siempre A Scudo Smoke Que También viene bien Antes de quedarse Antes de acostarse Viene bien Uno duerme como guaguita Ahí también Duerme Descansa Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Como diría Manuel Recomendada siempre Scudo Smoke Búsquela En la barra.cl Y en su botillería Regalona Más cercana Donde le hacen cariñito Pero nadie le hace más cariño Que la barra.cl Así que búsquela siempre ahí Está con un cuerpo Esto parece como un café italiano Así tiene cuerpo Tiene aroma Tiene consistencia Tiene sabor Grande Scudo Smoke Siempre con nosotros Mundo de Sáenz Bárbara ¿Cuáles eran las respuestas correctas? Para que nosotros ahí revisemos Por favor Las respuestas correctas Era Bueno La pregunta era ¿De dónde nace el café? En Etiopía Más conocido como Alvisinia En la provincia de Capa Y la segunda Era ¿Cuáles eran las variedades de café? Que tenemos En la arábica Robusta Liderica Y excelsa Súper Muy bien Oye Chiquillo Y les parece Ahí damos la noticia Por redes sociales Porque hay que entregar ahora ya Hay que entregar ahora Sí Ya Chiquillo Estamos atrasados Pero Se pasaron Muchas gracias Lo máximo Bárbara Gracias Bárbara Te pasaste Bárbara Quédate Muchas gracias Por el próximo programa Eso Muchas gracias Te pasaste Encantada Se pasaron unos amores Gracias Buenas semanas Que estén bien Gracias chiquillos Nos vemos Nos vemos Chau Chau chiquillos Chau chiquillos